En el área del muelle, nuestras unidades observan una embarcación tipo artesanal proveniente de Colombia. Al ser verificada, podemos observar un ciudadano de nacionalidad panameña de origen una, quien transportaba ocho tanques de combustible, que al realizar la cuantía nos da un aproximado de 300 balones. Dicho ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades competentes de aduana para ser tramitado por la tentativa de contrabando de combustible. Me siento orgulloso de ser fronterizo.